Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso a esta hora por la actualidad de nuestra tierra en este martes 13 de agosto con el lema por la defensa del olivar y nuestro medio de vida, la plataforma Campiña Norte en contra de las mega plantas solares ha convocado una concentración ciudadana el próximo sábado 24 de agosto a las 9 y media de la noche en el Paseo de Colón de Lopera. Lo hacen para mostrar su rechazo al proyecto de mega planta solar en los términos de Lopera, Marmolejo y Arjona y que ponen en peligro, dicen, los terrenos de cultivo y más productivos de la comarca. Enseguida les contamos. Por lo demás, la estrategia de Busta Jaén engloba ya 286 empresas de la provincia de Jaén que han sido distinguidas con alguna de las cuatro modalidades de este sello de calidad. En la última comisión que se ha celebrado se ha aprobado la incorporación de cerca de una decena de empresas ubicadas en siete municipios jieneses. Y también hoy es noticia la ruta de mercadillos solidarios de la Asociación Española contra el Cáncer y Avapa que sigue su curso por la provincia. La avenida de Andalucía llega a Sabiote el domingo 18 de agosto. La avenida de Andalucía va a acoger la celebración de esta cita solidaria en la que se espera recaudar unos 600 euros. Pero hay más asuntos que vemos enseguida antes como siempre en los titulares de hoy. Los chicos y chicas del campamento urbano en Úbeda han disfrutado de una jornada en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Los más pequeños han conocido más de cerca las instalaciones donde también han desarrollado actividades divulgativas sobre la cultura del olivar. La ruta de mercadillos solidarios de la Asociación Española contra el Cáncer y Avapa llega a Sabiote el domingo 18 de agosto. La avenida de Andalucía va a acoger la celebración de esta cita solidaria en la que se espera recaudar 600 euros. Ya está todo preparado para disfrutar del mejor blues y rock en un entorno único y un ambiente muy especial en Torrepero Gil del 16 al 18 de agosto en el Auditorio Torres Oscuras en el que será el 25 aniversario del Frank Rock & Blues Festival. En Andujar, la portada sur de la Iglesia de San Miguel Arcángel ha sido restaurada por miembros de la Asociación Amigos del Patrimonio. Con el lema por la defensa del olivar y nuestro medio de vida, la plataforma Campiña Norte en contra de las megaplantas solares ha convocado una concentración ciudadana para el próximo 24 de agosto en el Paseo de Colón de Lopera. Lo hacen para mostrar su rechazo al proyecto de megaplanta solar previsto para los términos de Lopera, Marmolejo y Arjona y que ponen, dice el colectivo, en peligro los terrenos productivos y de cultivo de la comarca. Diferentes ayuntamientos, colectivos y particulares de la provincia denuncian la expropiación de sus campos a manos de la Junta de Andalucía en favor de las empresas privadas multinacionales de energía renovable. Afirman que dichas empresas cometen fraude de ley al crear estrategias internas para no pasar los controles necesarios. Desde la plataforma reclaman la detención de estos proyectos que ya son más de 15 por toda la provincia. Escuchamos a Eduardo Carmona, miembro de la plataforma y a Pedro Ruiz, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Lopera. Estamos iniciando pues actuaciones en todos los frentes y de la mano en este caso y agradeciendo al Ayuntamiento de Lopera porque vamos a intentar parar las actualizaciones administrativas de licencia de obra que incidiendo en el tema administrativo, en el tema judicial, en el tema ambiental y en el tema social porque entendemos que no nos podemos quedar parados mientras nuestro pueblo pues básicamente no está disociando socialmente, ambientalmente y por toda la gente. Lo que nos rica es lo que se pretende hacer con la zona de mejor olivar de nuestro término municipal. No solo nuestro término municipal sino de los colindantes de Marmolejo y Ajonas. Esto es una zona de olivar muy rica y bueno, eso sería un prejuicio económico para nuestro pueblo es muy grande, porque lo que era depende, bueno, exclusivamente o casi del monocultivo de olivar y entonces cuando nos quiten de ahí muchísimo olivar pues esto va a ser muy perjudicial para la economía local, no solo para los hospitales esto va a afectar a los trabajadores, a los jornaleros, a todo el mundo. Ante este comunicado Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, ha reaccionado destacando que habría que buscar una solución de viabilidad. Yo creo que en este caso habría que buscar una solución de viabilidad, una solución que yo creo que pasa por ser más selectivos y de más consenso, de más diálogo y no imponer este tipo de proyectos a familias, a agricultores que viven de sus propias fincas y que no están interesados y además se les rompe su medio de vida. Esta es la opinión que tiene el Ayuntamiento de Porcuna en estos momentos y que, como digo, aprobamos en el Plan General de Ordenación Urbana de 2014 pero que, claro, que ha quedado derogado, como todos, en ese aspecto porque la lista, la Ley de Impulso Territorial de Andalucía contempla al suelo no urbanizable, compatible con la instalación de placas solares como un uso ordinario. Desde la plataforma afirman que estas empresas están creando una mega planta solar de dimensiones desmesuradas y reclaman energía renovable sí, pero así no. Los chicos y chicas del Campamento Urbano han disfrutado de una jornada en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Los más pequeños han conocido más de cerca las instalaciones donde también han desarrollado actividades divulgativas sobre la cultura del olivar y el aceite de oliva. Desde una visita al museo, un desayuno saludable con aceite de oliva o pequeñas actividades como el detective de la OVE. Como ha señalado el presidente de la Asociación Olivar y Aceite, Javier Gámez, dentro de las actividades de verano del Centro de Interpretación se encuentra la colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Uveda mediante la cual los niños y niñas del Campamento Urbano aprovechan una mañana para disfrutar de las oportunidades que ofrece este espacio. Para esa visita, como siempre, les enseñamos las instalaciones, les damos una visita por el museo, un desayuno saludable con aceite de oliva y les hacemos pequeñas actividades como por ejemplo el detective de la OVE y demás y darles la posibilidad de conocer y de saborear el aceite de oliva virgen extra y como siempre decimos, los más pequeños, los niños y niñas, son los consumidores del futuro y tienen que conocer nuestro olivar, nuestra cultura del aceite de oliva virgen extra. La Ruta de Mercadillos Solidarios de la Asociación Española contra el Cáncer y la ABAPA llega a Sabiote el domingo 18 de agosto. La avenida de Andalucía acogerá la celebración de esta cita solidaria en la que se espera recaudar 600 euros. Novena parada de la Ruta de Mercadillos Solidarios, un proyecto fruto del convenio establecido entre ABAPA y la Asociación Española contra el Cáncer que arrancó el pasado mes de diciembre. Esta cita en Sabiote nace de la propuesta de un vecino de la localidad, Rafa Moreno. Animo a la gente a que vaya al Mercadillo Solidario, sobre todo para colaborar con la Asociación contra el Cáncer y darle muchas gracias al Ayuntamiento de Sabiote por dejarnos promocionar esto y sobre todo a Antonio y a Manuela también. Y que animo a la gente a que vaya mucha gente al Mercadillo. Tal y como han explicado el segundo teniente de alcalde en Sabiote, Antonio Juan Cano, y el gerente portavoz de ABAPA, Antonio Figueroa, tras la propuesta de Moreno y la reunión con la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Sabiote, Manuela Monsalve, se acordó que el Mercadillo tendría lugar este próximo domingo 18 de agosto en la avenida de Andalucía y estará conformado por 30 puestos con distintos artículos y una amplia oferta comercial. Se estima que se recaudarán 600 euros en esta cita en Sabiote que irán íntegramente destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y claro, pues si es para el cáncer, lo primero que había que contar era con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Sabiote. En este caso con nuestra paisana Manuela como presidenta. Y bueno, fue comunicárselo, me comentó que lo veía bastante bien, que era otra actividad más para esta Junta Local, que no para durante todo el año de hacer actividades a beneficio de la asociación. Y bueno, pues ya se fue fragmentando poco a poco, buscamos fechas, buscamos lugares, en este caso será el día domingo 18 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se va a celebrar en la avenida de Andalucía. Lo que me traslada mi gente, mis compañeros, compañeras, vendedores y ambulantes, que están totalmente satisfechos, muy orgullosos. Cada vez que avanzamos en la ruta se sienten más orgullosos de poder participar y sobre todo de donar 20 euros cada puesto en cada población por la que circulamos. En este caso, en Sabiote serán 30 puestos profesionales que vendrán con distintos tipos de artículos, hay diversidad de artículos, una importante oferta comercial y por lo tanto serán 600 euros lo que directamente nuestra asociación aportará a la asociación española contra el cáncer. Está teniendo muy buena repercusión, está siendo muy bien aceptado por todas las localidades. Aquí contamos precisamente con la presencia de Rafa, que él es el que lleva el tema del mercadillo de los jueves y entre todos tenemos que hacer un empujón. Pero esto no hubiera sido posible, por supuesto, sin el Ayuntamiento de Sabiote, porque siempre está dispuesto a colaborar con la Junta Local de la Asociación del Cáncer en todo lo que hacemos. A un mes de celebrarse la tercera feria multisectorial de Peal de Becerro registra un lleno absoluto del recinto con más de 60 expositores ya confirmados. Peal de Becerro volverá a convertirse del 6 al 8 de septiembre en el gran escaparate de la industria agrícola y agroalimentaria de la provincia con un gran recinto expositor de 13.000 metros cuadrados y la participación ya confirmada de 60 expositores en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, donde se darán cita a las empresas y el comercio más pujante de Peal, comarca y provincia con los últimos avances en maquinaria agrícola y de la industria agroalimentaria. David Rodríguez es el alcalde de Peal de Becerro. El próximo 6, 7 y 8 de septiembre se celebrará la tercera edición de la feria multisectorial, una feria que ha cumplido todas las expectativas respecto al número de expositores superando los 60 expositores en esta edición. Además, contamos con la participación de entidades importantes a nivel provincial, como es la propia Diputación Provincial, la Universidad de Jaén, asociaciones agrarias, ADR y, sobre todo, la gran implicación de las empresas de la localidad, que han permitido que podamos celebrar una de las mejores ferias agrícolas y multisectoriales, en general, del mundo rural de la provincia de Jaén. Un referente ya, con tan solo dos ediciones celebradas, nos permite afrontar esta tercera edición con una gran expectativa, con una previsión de público bastante importante y, sobre todo, se espera que, debido a las lluvias de esta primavera, nos permita afrontar una campaña de aceitunas importante y, por lo tanto, que esta feria sea motivo para que se lleven a cabo numerosas ventas en el sector agrícola. La feria contará, de nuevo, con exposiciones paralelas, mercado de Gusta Jaén y actividades del mundo rural. El Partido Popular ha lamentado lo que considera un abandono absoluto de la carretera comarcal JV 6041, que conecta los municipios jieneses de Canena y de Arquillos y ha exigido a la Diputación de Jaén su arreglo de forma inmediata debido al peligro, dicen, que entraña a su estado actual. El Partido Popular ha lamentado lo que considera un abandono absoluto de la carretera comarcal JV 6041, que conecta a los municipios de Canena y Arquillos y ha exigido a la Diputación de Jaén su arreglo de forma inmediata debido al peligro que entraña a su estado actual. Así se ha pronunciado el diputado provincial del PP de Jaén, José García, recordando que desde esta vía se accede a la mayoría de las explotaciones de Canena y Rús, además de ser transitada por una importante cantidad de ciclistas y por vecinos y vecinas que la utilizan para caminar o correr. Unas cunetas muy marcadas, en las cuales la gente puede meter las ruedas de los vehículos, faltan las vallas de seguridad porque hay unas saludes bastante grandes, con lo cual el tramo de Canena es un tramo muy inseguro. Nos adentramos ya en el tramo de Rús y la carretera aún más va empeorando, donde ya es súper estrecha, coge prácticamente solamente un coche, hay multitud de hoyos, reventones, la carretera está muy ondulada y luego ya acercándonos por el kilómetro 7, acercándonos al santuario de Guadalupe, pues ya la carretera sí está, entre comillas, bien arreglada, donde hay una caja en buen estado y donde hay una anchura adecuada a lo que debía ser el resto de la vía. El Grupo Popular ha pedido a Diputación, incluso a través de mociones, que destinen más fondos a vías de su titularidad, porque la partida actual es, a la vista del Estado de gran parte de la red provincial de carreteras, dice el PP, claramente insuficiente. La 14ª Maratón BTT Sierra de Cazorla, que se celebrará el 8 de septiembre, abre el plazo de inscripción y espera acoger a casi un millar de corredores. La organización, representada por el Ayuntamiento de Cazorla y el Club Ciclista Cazorla Bike, esperan agotar dorsales para esta 14ª edición de la Prueba de Montaña BTT Sierra de Cazorla y llegar a los 900 participantes límite de esta prueba. Una prueba puntuable para la Copa de España de ciclismo, que cuenta con dos modalidades, una ruta larga de 73 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, y una ruta corta de 60 kilómetros y 1.750 metros de desnivel. Supone a la vez una buena promoción turística para el municipio, como ha destacado el director de carrera, Pedro Fernández. Como siempre será una prueba de un excepcional nivel, con los mejores ciclistas del panorama nacional, también algunos ciclistas del panorama internacional, y una vez más es una muy buena promoción turística para nuestra localidad. El trazado de la ruta pasa por lugares emblemáticos del Parque Natural, como Pico Gilillo, El Chorro, el Puente de las Serrerías o Puerto Lorente. Les contamos más enseguida, vuelta de pausa. Volvemos tras la pausa con más asuntos, todo preparado para disfrutar del mejor blues y rock en un entorno único y un ambiente muy especial. En Torre Perogil, del 16 al 18 de agosto, en el Auditorio Torres Oscuras y en el mítico pub doble cero, en el que será el 25 aniversario del Frank Rock & Blues Festival. Nombres como Torjo Risager, Kat Skirrell o Rubén Moya, entre otros, componen el cartel de esta edición sin duda tan especial. Como suele ser habitual, contamos con grandes bandas internacionales. A título de ejemplo, tenemos a Thorbion Risager and the Black Tornado, que está considerada una de las bandas más importantes a nivel europeo dentro del blues y del rock. Una superbanda, tanto numéricamente, porque son siete músicos, como por la repercusión a nivel mundial que tiene. Contaremos también con Josh Delang, una banda que viene a hacer un recuerdo, un tributo, un homenaje a las bandas setenteras que evolucionaron la música blues hacia lo que fue el hard rock y el hard blues. Contaremos también con una persona que es mítica dentro de la historia del blues y del rock, como es Mike Bernon. Mike Bernon fue productor allá por los años 60 y 70 de bandas míticas, como pudieron ser Les Zeppelin, Fleetwood Mac o el mismísimo Eric Clapton. A nivel nacional, y no por ello menos importante, vamos a contar con Al Dual. Al Dual está considerado actualmente como uno de los músicos rockabilly más importantes, no en España, sino a nivel mundial, ya que hace unos años en Memphis, Tennessee, pues le dieron el premio como mejor solista de este género. Nada más que deciros que hay un cartel buenísimo con nueve bandas en tres días, el 16, 17 y 18, en el Auditorio Torre Oscura y en la puerta del PUS Doble Cero, también el domingo por la mañana, en la sesión Bermud. Las entradas las podéis conseguir a través de nuestra web, sin coste alguno de distribución ni nada, y también el Doble Cero y en la tienda de Hilario Sevilla. Invito a todas las personas que quieran disfrutar de buena música en directo a venir a Torre Perogil este fin de semana. Os recuerdo que este festival es el cuarto de los cinco que tenemos en Torre Perogil durante el verano, así que después de música de autor, de música electrónica, de música metal y antes de los bailes latinos, tenemos una cita con el rock y el blues. La intervención ha seguido los cánones conservacionistas con el objetivo de mantener las características principales de esta portada gótica del siglo XV. El equipo, parte de la asociación Amigos del Patrimonio de Andujar, ha contado con José Luis Ojeda, Macarena Teruel y Ana Gabucio. Así nos lo cuenta Juan Vicente Corcolés, historiador y parte del colectivo. Estaba muy mal porque tenía filtraciones de agua, los sillares estaban movidos y algunos rotos. Hay dos escudos que están muy deteriorados, el escudo del cardenal Osorio, del oispo Osorio, y un escudo ajerrezado que posiblemente esté vinculado a la diosa Osorio de Toledo. Y entonces, bueno, pues han limpiado todo, la han llagueado, han quitado todos los morteros modernos, han metido los morteros ya, como dicen los cánones de restauración, limpieza, fijación, y bueno, pues ya ha quedado ya perfectamente esa portada, que es de un gótico muy clásico del siglo XV, con todos sus elementos, jamba, alquivorta y pináculo, y elementos decorativos. Y bueno, pues que la gente pase por allí y la vea, como se ha recuperado otro lugar, otra emblemática imagen de la historia de nuestra ciudad. Que ahí quedan muchas cosas por hacer. Algunos elementos característicos son la figura de un ángel decapitado y el escudo del obispo de Jaén, Luis Osorio. Además, en la parte baja se han encontrado una grafía que se supone que son marcas realizadas por las pobres que pedían limosna y que están siendo estudiadas por Vicente Maroto. En Marmolejo arranca este viernes, día 16, hasta el domingo 18 de agosto, la quinta edición del Festival de Teatro Balneario de Marmolejo. Durante estos tres días se sucederán propuestas escénicas que incluyen género infantil, dramático o cómico. Todo comenzará con el recital poético Toda una vida a cargo de Irma Soriano, el barítono Luis Santana y el pianista José Manuel Cuenca. Rafael Valdivia, concejal de Cultura y Patrimonio, ha desgranado esta amplia programación, poniendo en valor la apuesta desde el consistorio por el teatro y la cultura. Una velada extraordinaria donde podremos disfrutar de poesías de Machado, Miguel Hernández, Lorca, pues recitadas por Irma Soriano, que lo hará estupendamente, y por supuesto cantada por Luis Santana, bajo ese extraordinario concierto de piano del maestro José Manuel Cuenca. El sábado 17, a las 10, tendremos una cita muy esperada por todos los marmolejeños con la representación del Teatro Baladas de los Tres Inocentes, de Pedro Mario Herrero. Esto estará a cargo del grupo Mi Teatro de Marmolejos y otra vez estrenarán una nueva obra que será del disfrute de todos los marmolejeños y marmolejeñas. Y el domingo 18, a las 10, tendremos también una cita para los más pequeños con ese musical de Aladín, una aventura genial de la compañía Esfera Teatro. En definitiva, una edición de este festival de teatro donde habrá teatro para todos los gustos, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más mayores. Y que esperamos que sean del disfrute de todos. Un año más, os esperamos en el balneario de Marmolejos, en esas noches mágicas de teatro, con la brisa del río Guadalquivir y disfrutando de cultura al aire libre. Muchas gracias. El Castillo de la Iruela ha brillado con luz propia, acentuando su belleza con el espectáculo de luz y sonido Luminare. Diputación invita a redescubrir los castillos de Jaén con propuestas culturales en las noches de verano. Este programa de actividades nocturnas une música, magia, circo, danza, fuego y recreación histórica a la luz de las velas en 17 fortalezas de la provincia. El programa Noches de Luz en los Castillos de Jaén ha recalado este sábado en la Iruela y su fantástico castillo. El espectáculo tuvo una respuesta impresionante a juzgar por la cantidad de público que asistió a esta original propuesta. La actividad cultural forma parte del producto turístico Castillos y Batallas del Reino de Jaén con importantes novedades. Como este verano es Luminare, un espectáculo de luz con humo con proyecciones sobre los paños de los castillos que viene a mostrar otro tipo de presentación de los espacios arquitectónicos defensivos. Acompañado de música electrónica, una alternativa interesante para el público más joven, un concepto que va más allá de la luz y el sonido. Busca una experiencia única de inmersión en la que se mezcla historia, patrimonio y música electrónica. Más en Página Cultural, la quinta edición de Circo en Segura ha comenzado en las últimas horas. Esta muestra está organizada por el uvetense Paco Pacolmo, director del Festival Cucha, en sus ediciones de Primavera y Otoño en Úbeda. Con él ha conversado precisamente nuestro compañero Selu Montes. Aunque en los siguientes minutos vamos a hablar y mucho de la sierra de Segura y de la comarca de Segura, vamos a seguir hablando con acento uvetense. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos tenemos en la mente cuando pensamos en Circo, aquí en Úbeda, el cucha de otoño, el cucha de primavera, pues un experimento parecido, similar, es el que durante los próximos días va a desarrollarse en distintos pueblos de la sierra de Segura y siguen teniéndose y uvetense porque los organiza, organiza esta programación la misma persona. Nuestro Paco Pacolmo, que está aquí con nosotros, que ha venido a atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Selu. Muchas gracias por la invitación y es un placer venir aquí a Úbeda a contaros qué estamos haciendo por allí. Claro que sí. Es verdad que hemos tenido un espectáculo aislado el día 12, pero lo fuerte de la programación de este circo en Segura va a ser a partir de este viernes 16 hasta el 25 de agosto. O sea, vamos a tener tiempo para movernos a la sierra de Segura, para disfrutar de los paisajes, pero también de un poquito de circo. Eso es. Ayer empezamos en Orcera con una compañía, pero los dos fines de semana siguientes van a ser distintas compañías que van a participar por los pueblos. Y como tú dices, una de las ideas que tiene el festival es que podamos conocer un poquito más en profundidad la sierra de Segura, su naturaleza, su gente, sus pueblos. Y una muy buena excusa es haber circo y, de paso, empaparnos de una zona que tenemos tan preciosa aquí en Jaén. Porque además lo podemos hacer en familia, ambas cosas. Podemos disfrutar de la cultura circense, de la que tú ya nos has empapado aquí en Úbeda bastantes años. Pues aprovechar, descubrir un paraje natural de primerísimo nivel y además seguir disfrutando de estos ratitos en familia. Claro, sí. El público, desde luego, tiene ahí un espacio en familia, como tú dices, porque también se mueven de un pueblo a otro, que es otra cosa de las que buscábamos, ¿no? Que hubiera relación entre los distintos pueblos, porque muchas veces esas cosas no se hacen. También conocer un poco cómo son sus parajes, porque hay luego, de pronto, aspectos en cuanto a monumentos, por ejemplo, que desconocemos, o ríos y pozas donde nos podemos bañar. Claro. Y luego, por la tarde, a una hora ya nocturna sin calor, pues a disfrutar compañías de alto nivel. Sí. Y como nota un poco diferente, distintiva, Alcucha, en sus ediciones de primavera y de otoño, las compañías que vienen a este circo en Segura lo hacen para durante tres días estar girando por una serie de pueblos de la Sierra de Segura, ¿no, Paco? Eso es, sí. Vienen a hacer tres funciones seguidas, viernes, sábado y domingo, en tres pueblos distintos. Y también enfocado, como lo hacemos aquí en Úbeda, con convivencia, o sea que esos tres días tenemos oportunidad también de disfrutar de alguna conferencia y conocer, bueno, pues algo que nos tengan que contar, los artistas que vienen, que vienen de distintos puntos del país. Incluso hay una compañía que viene de Francia también. Entonces aprovechamos para compartir en ese sentido. Porque hay un punto neurálgico, ¿no?, en este festival. Hay un punto neurálgico a partir del cual las compañías se desplazan. Sí, te refieres... Es que de pronto he pensado, ¿uno o más? ¿Cuántos son los puntos neurálgicos? ¿Cuántos son? Pero hay uno en especial que te toca de cerca. Sí, ese es tanto en la Sierra de Segura como aquí en Úbeda, que siempre intentamos mimar a los artistas y que sea muy familiar el encuentro, donde haya un espacio para compartir. Entonces, bueno, concretamente en la Sierra de Segura, pues todos nos juntamos en mi casa, donde tienen oportunidad de probar, porque allí tenemos huerta ecológica, entonces cocinamos y hacemos todo en ecológico, donde podemos durante el día estar compartiendo su ida y sus venidas, sus ilusiones, sus proyectos que tienen de futuro, su momento que tienen, emocional, bueno, tantas cosas que rodean a la vida de un artista que no son solamente lo que es la función. Sí, una cosa es el personaje y otra es el artista que hay detrás de su personaje. Sí, y ahí tenemos mucha oportunidad también, bueno, y a mí también me sirve para preguntar, para expresar cosas que yo también tengo... Enriqueceros mutuamente en definitiva. Sí, que nos podemos nutrir. Entonces, eso lo hacemos aquí en Úbeda con el Kucha también. O sea, también intentamos alojarnos en el mismo lugar y que tengamos espacio, porque sobre todo en verano no te puedes imaginar cómo es la vida de un artista. O sea, el cambio climático ha afectado de una manera también al tema, porque claro, en verano es cuando más actuaciones hay. Se intentan poner nocturnas, pero claro, las actuaciones de circo mínimo tienen tres horas de montaje. Eso significa que si la pones a las nueve, como son la mayoría del horario ahora en la Sierra de Segura, tienen que empezar a montar a las seis de la tarde. Muchas veces montaje muy físico, físico en el sentido de que tienen estructura y cosas. Con estos calores. O sea, para cuando el artista se entiende las luces y está muy guapo o muy guapa y sale ahí a darlo todo... Está hecho polvo. Está hecho polvo, pero además es que viene de un viaje, por ejemplo, una de las compañías de este fin de semana tiene una actuación en Portugalete, en País Vasco, por la mañana. Y salen de allí a actuar justo ese mismo día en la Sierra de Segura. Y vienen con una niña de cuatro años. O sea, quiero que cuento que es una realidad que... Esa es la otra cara. Esa es la otra cara, sí. Esa es la otra cara que es bonito hablar de ello, ¿no? Y que sepamos un poco del oficio, ¿no? Por supuesto. Esa es la palabra que se me viene a la cabeza precisamente. Oficio porque con todos esos condicionantes que a priori a cualquier persona le podrían parecer negativos, salen programaciones tan maravillosas como hemos estado hablando del Kucha o ahora estamos hablando del Kucha Segura. O sea, que habla también de la profesionalidad, ¿no? De las compañías que vienen, de las compañías que nos visitan y de las que han venido de tu mano. Que todo esto hay que reconocerlo también. Sí, claro. Hay mucha pasión en este mundillo, ¿no? Pasión por lo que haces y el esfuerzo muchas veces no lo miras porque precisamente estás haciendo lo que te gusta. Que eso es lo más bonito de todo, ¿no? Claro, claro. Vamos a repasar, si te parece, Paco, algunas de las compañías que nos visitan a este circo en Segura. Porque también, bueno, las podemos conocer un poquito más de cerca todavía. Algunas me decías que ya habían pasado, además, por el Kucha. Me mencionabas, por ejemplo, Mundo Costrini o Desastronauts. Sí. Que ya habían estado por aquí. Mundo Costrini, que además el público, mi querido público de Úbeda, lo recordará porque este año estuvo en dos ocasiones, dos días, en un espectáculo en solitario de Niño Costrini, que es el artista, y luego en otro que tenía música en directo y funcionó súper bien. Entonces, ellos y Desastronauts, que estuvo hace dos años, y Rosy Karchekov, que estuvo hace dos años también, o sea, y los hermanos morenos que todos los años hacen los talleres y vienen a hacer los talleres. O sea, cuatro de cinco. O sea, cuatro de cinco. Pues bueno, si tenemos también un festival que se ha afincado, que se ha consolidado, como es el Kucha, pues es lógico, ¿no? Que festivales también que pasan por tu mano y que te encargas tú de organizar, pues unos se nutran a otros. Claro, y encima son espectáculos que yo ya he visto, he podido comprobar que van bien para qué tipo de público. Claro. Y ahí es donde yo ya digo, oye, pues esto puede funcionar también en la sierra. Eso junto con que se van muy felices de haber venido aquí y quieren volver, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Claro, ¿para qué más? Para qué más, claro. Otra de las características que se cumplen en el Kucha y que también se cumplen aquí en el Circo en Segura es que hablamos de disciplinas circenses, pues prácticamente distintas y que cubrimos casi que todo el abanico, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente intentamos que haya una parte de comedia, humor, clown, con distintas disciplinas, pero eso siempre gusta muchísimo, que no le gusta ir a disfrutar un espectáculo o a reírse. Luego también un espectáculo donde esté el más difícil todavía, como es por ejemplo el caso de los desastronauts, que aparte tienen su detalle de comicidad, pero hacen cosas a nivel circense que fácilmente te puedes quedar con la boca abierta. Entonces también eso nos gusta mucho. Luego tenemos la parte, por ejemplo, un poquito más de circo contemporáneo, donde hay más una poética, donde nos despierta otras sensaciones y otras emociones, además de que este es el más difícil del circo, pero ya estamos usando otros lenguajes, como también puede ser un movimiento en escena, cercano a la danza. Entonces ahí tenemos también otro espectro, que es el caso, por ejemplo, de Mute. Y luego en el caso de Malabarian, que estuvo ayer, pues un circo un poquito más tradicional, con unos malabares muy bien hechos, muy limpios, de los que dices, ¿cómo es posible que lo haga tan bien como ayer? Que yo lo estaba viendo y estaba sufriendo porque tenía el sol de frente. O sea, y digo, no puede ser que no se le estén cayendo. Imposible. Imposible. Entonces sí, una combinación. Es la magia del circo también, ¿no? Es la magia, sí. Y concretamente en calle, porque si tú te vas al circo en sala o en pista de circo, todo está más mimado, cuidado en todos los sentidos. En calle está mucho más expuesto, entonces es más difícil, es más complicado. Es más complicado. Sí. Y bueno, tenemos también pues eso, malabares, humor absurdo, monociclo, bueno, yo qué sé, si es que lo tenemos prácticamente todo. Lo único que hay que hacer, bueno, pues ir. Eso es importante, no sé si tenemos algún tipo de perfil en redes sociales o algún lugar al que acudir para tener la programación a la mano, porque referir toda esta programación es complicado. Sí. Bueno, igual que hacemos con el Kucha, pues intentamos que la comunicación sea lo más completa. Entonces, Instagram como Circo Segura y la web circoensegura.com, se puede consultar todo. Bien. El cartel, que también lo podéis ver en la web, está diseñado por el mismo diseñador que hace los carteles del Kucha, que es Miguel Ciena, aunque le da otro giro distinto porque es la sierra, pero os invito a que, bueno, tanto en Instagram que está como en la web, a que lo veáis, sí, porque es un cartel muy bonito. Bueno, pues ya sabemos entonces lo que tenemos que hacer, Circo Segura, tanto en Instagram como en la página web, y bicheamos la programación porque desde este 16 de agosto, pues tendremos a Mundo Costrini en Arroyo de los Jancos, 17 en Génave, 18 en la Puerta de Segura, en fin. Cada una de estas compañías va pasando por tres pueblos diferentes, de ahí que, bueno, pues está bien tener en físico o en digital esta programación cerca por si nos interesa alguna de las actuaciones, pues saber exactamente dónde serán importantes. La hora de todas estas actuaciones. Sí. Entiendo que a partir de las 9 de la noche. Son todas las 9 de la noche, menos la de Arroyo de los Jancos que a las 9 y media, y la de Génave que a las 8 y media. Pero está todo en la web y en Instagram. Perfecto. Y, bueno, si quien os animéis de Úbeda a venir a la sierra, como me veréis por allí, a mí o a Ali, nos decís y hablamos con los artistas para que os saquen voluntarios y para que participéis y para que tengáis algún trato especial. Que merezca la pena. Que merezca la pena. Que son muchos años de cucha ya. Claro, claro. Claro, efectivamente. Pues, Paco, Paco Olmo, muchísimas gracias por desglosarnos la programación de este circo en Segura. Y, bueno, pues que sean, son 5 ediciones, pues que vayan de 5 en 5 engrosándose esta programación mucho más. Y, bueno, que te esperamos prácticamente dentro de nada para el 8 de otoño. Claro, claro. Que esto es calentamiento. Calienta que sales, Paco. Bueno, no te voy a contar nada, pero ya está preparado. Ya está preparado. Ya está preparado. Vale, está todo cerrado. O sea que en otoño estamos aquí a tope. Pues, dientes largos. Para intentar limarlos un poco, circo en Segura. Del 12 de agosto al 25 de agosto. Ahí es nada. Muy bien, estupendo. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. Buenas noches. Mañana en la provincia de Jaén las temperaturas se mantienen o bajan ligeramente. El termómetro podría alcanzar o superar los 37 grados en Andújar, 36 en Linares, 34 en Jaén y Cazorla, 33 en Úbeda y Villacarrillo y 30 en Alcalá la Real. Será un día de cielos poco nubosos o despejados, aumentando a intervalos nubosos por la tarde sin descartar chubascos en las sierras del este de la provincia. Tendremos vientos flojos de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos con una de las estampas ya clásicas del verano en Úbeda, con ciertos estivales de la AMU, de la agrupación musical uvetense, en este caso junto a la banda joven y con doble parada durante el pasado fin de semana, tanto en el barrio San Pedro como en el Parque Norte, bajo el sugerente título de Amund Valencia. Con ellos y ellas nos vamos. Volvemos mañana. Gracias. 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 Gracias.